que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre una noticia que está circulando en las redes sociales y sobre todo confirmado 100% de gabriel soto y irina eva el cual pues ellos tenían una relación de hace mucho tiempo atrás y lamentablemente el día de hoy confirmaron su separación por completo los mismos ellos actores actrices o como quieran llamarlo compartió en sus redes sociales gabriel soto irina está este comunicado totalmente oficial para todos sus fanáticos seguidores que amaban y seguían esta relación los términos terminaron bien no hubo muchos problemas al respecto esta noticia ya se había viralizado anteriormente pero no confirmó por ellos pero ya se había dado un poquito un adelanto sobre que había una separación de por medio y ya al día de hoy hace aproximadamente una hora confirmaron esto a continuación les leo el comunicado y el comunicado dice lo siguiente a través de este mensaje con el más profundo respeto y cariño queremos comunicar que después de varios años de amor apoyo y compromiso hemos tomado la decisión de poner fin a nuestra relación han sido años de aprendizaje y experiencias que queda que quedarán en ambos y por las que siempre estaremos agradecidos esta decisión la hemos tomado después de varios meses de reflexión con sabiduría y madurez los motivos se mantendrán en nuestro círculo interno agradecemos desde ya que ya nos permitan atravesar esta situación con discreción y respeto atentamente pues Gabriel Soto y también Irina Baeva ustedes que opinan amigos sobre todo esto pues ya queda completamente confirmado ya que lo compartió Gabriel Soto en sus redes sociales pero también Irina lo compartió en sus redes sociales eso terminó bien o sea ya quedó completamente esa relación terminada pero la relación yo creo que de amistad o algo así va a quedar ahí por el cariño y por el amor que se tuvieron yo creo que las cosas quedaron bien porque Irina tienen las fotos con Gabriel Soto y Gabriel Soto también tienen las fotos con Irina que se tomaron juntos que se fueron de viaje de muchas otras formas comentanos que lo que opinas a todo esto esto queda completamente confirmado estar leyendo tus comentarios en la cajita de los comentarios si les gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós